Más de 1.000 animales disecados ha intervenido la Guardia Civil en una nave de 50.000 metros cuadrados en Vétera, Valencia. 21 patas de elefante, oso polar, jirafa... En total había más de 70 especies. También ejemplares cites, es decir, protegidos por un acuerdo internacional para que su comercio no sea una amenaza para las especies. 405 se corresponden con animales cites de anexo 1 y 2, es decir, aquellos que están en peligro de extinción. Solo estas piezas tienen un valor de 29 millones de euros, pero la valía va más allá. Algunos de estos animales ya están extinguidos. El propietario de esta nave está siendo investigado por un delito de contrabando y otro contra la protección de la naturaleza y la flora silvestre.